Nos vamos hasta España donde comienza el juicio contra el juez Baltasar Garzón por haberse declarado competente para investigar los crímenes del franquicismo. A su llegada al Tribunal Supremo, el magistrado de 56 años fue recibido con aplausos y consignas de apoyo por decenas de simpatizantes que rechazan el proceso judicial. Este se trataría del segundo juicio en menos de dos semanas al que es sometido Garzón por cargos similares. Se prevé que para finales de enero Baltasar Garzón realice su declaración inicial y los manifestantes calificaron el juicio como una vergüenza internacional. Estamos protestando porque se está juzgando al único juez que se ha atrevido a intentar juzgar al franquismo y como Franco sigue en el poder, están juzgándole a él. Que por investigar los crímenes del franquismo le están enjuiciando a él, esto es una vergüenza, una vergüenza nacional y una vergüenza internacional.